Con más de 18 equipos internacionales y 350 participantes, comenzó en el Distrito de Medellín el torneo Eterna Primavera de Ultimate. Es una oportunidad enorme porque siempre enfrentarnos contra equipos extranjeros nos mide y ahorita particularmente lo digo por los procesos sub-24, que también es la oportunidad de acá en Colombia tener ese enfrentamiento contra equipos de tan buen nivel. El TEP es a la vez un encuentro multicultural que permite que sus participantes también hagan turismo. Puedes encontrar jugadores de muchas partes, Estados Unidos y toda Latinoamérica. Yo vengo de México, entonces está increíble poder hacer amistades con gente de muchas partes. El torneo Eterna Primavera también es el espacio para el lanzamiento del programa Latam Prop, una iniciativa para promover el Ultimate en el continente. Nos estamos enfocando también es apoyar a los procesos en Latinoamérica, realmente es el enfoque más fuerte que tenemos ahora desde Revolution, lo hablo, hacia digamos al resto del mundo, particularmente Latinoamérica, con México, República Dominicana, Panamá, fortalecer nuestro Ultimate y en Latinoamérica, que creo que hace falta. El torneo Eterna Primavera de Ultimate se desarrolla a lo largo de la Semana Mayor, durante todo el día en las canchas Marte 1 y 2, la Unidad Deportiva de Belén y la cancha del Barrio Campo Amor.